Estamos todos como juntando un montón de información y las ganas que tenemos de venir a la radio para tirarla toda junta el día que arranca la semana y entonces estamos así como... Mentira. No, no. No estamos, no, tenemos un montón de información. Sí, a pesar nuestro. Por desgracia. Exactamente. Hoy estamos en un día en el que Agustín Álvarez Rey llamaría derrotados. Eh, eh. Qué rápido. ¿Sí? ¿Un lunes ya derrotado? ¿Qué? El viernes llegamos, no llegamos. Sí. No, bueno. Es un día donde... Eh, no sé cómo ni... ¿Por dónde empezar, no? De hecho estábamos discutiendo, tratando de ver con Carelli, porque somos optimistas, eh. Sí. Con Carelli y con Agustín. Si el retuit que hizo Javier Milley de una foto en una forma de chiste malísimo, irrespetuoso, falto de toda cordura, eh, del diputado, eh, del diputado, eh, ¿cómo se llama? Fake, ¿qué? ¿Pasaron cuántas horas de la foto? O sea, ¿cuánto pasó? Un día de la foto. Habló Tetá dos veces en esta radio. Eh, y yo le pregunto, absolutamente cándida, a Carelli, le digo, ay, ¿no querés chequear en la rosada? Si no, si esto... Es así, o sea, estábamos tratando, aferrándonos a la esperanza de que... De que no. Tanto no se puede. O sea, tanto no se puede. No te podés reír de una situación tan grave, tan tremenda, tan terrible. Creo que debe ser uno de los crímenes más abarrantes, sin duda. Que tiene que ver con abuso, con... Bueno, las imágenes que lo que uno va... La verdad que apenas quise leer por arriba la causa, porque es una cosa... Pero, digo, hay escenas de incesto, que el tipo pasaba. Sofilia con niños. Bueno, sí, sí, Sofilia con niños. Y a Milay, al presidente de la nación, le parece gracioso porque Tetá hace bajito. Ahora vamos a ver qué dijo Tetá. Sacar una, poner una foto y decir, ¿cómo es que retuiteó como con los chicos? Acá con una... Acá el diputado con una... un pibito, ¿no? Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito, ¿no? Pero eso lo puso un usuario. Lo puso un usuario, seguidor de La Libertad Avanza, y el presidente le dio retuite. Nosotros queremos creer que no, que lo va a borrar, que va a haber un pedido de disculpas, qué sé yo, no sé, todavía son... ¿no? Pero le parece... el primer... ¿Por qué me retuiteas? Es la primera pregunta, ¿no? Y la segunda... Pero por ahí en caliente lo retuiteas, como diciendo... Pero ¿qué le pareció gracioso? Veamos, ponele que no sea presidente el tipo, ¿no? Ponele. Y vos lo seguís y retuiteas eso. Y dices, ¿qué te parece gracioso? ¿Sos estúpido? Le diría si no fuera presidente. Ahora respeto la investidura. Niños envaselinados. No olvidemos, ¿no? Hablo él. No olvidemos. Pero no, no... Por eso digo, estamos como derrotados diciendo, uh, hay que arrancar así la interna libertaria. La vamos a contar, por supuesto, un espacio donde son cuatro, se están matando, pero sale Lilia Lemoine a pedir un acto psíquico. El famoso psicotécnico, ¿no? Lo que le pedía más a Mireille en campaña. Bueno, pero la verdad que audaz la señora, ¿no? Sí. Pensemos por casas, escucho. Y decía, Indarte ayer de un momento dijo, pero estás escupiendo el cielo, ¿viste? ¿Estás muy segura de que lo pasás? Claro, o sea, pero algunos de los que lo están pidiendo, en ese espacio, porque ella dice un psicotécnico para la diputada Rieta, que probablemente mañana deje de ser diputada, la de los patitos en la cabeza, que fue a ver a los genocidas, no sabía que eran genocidas, pero después parece que sí sabía que eran genocidas, que estaba en un chat donde todos estaban organizando ir a ver a genocidas para morir y girarle las penas. Y termina inmolándose ella ayer en un larguísimo hilo de tuit y mandando al frente... Salpicando una cantidad de gente, ¿no? Por supuesto, pero además estuvo Yamil Bianchi, ¿es? El abogado. El abogado estuvo allá en opinión pública diciendo que ella tiene mucha más... Castro Bianchi. Castro Bianchi, que tiene mucha más información. Esto es nada lo que tiene. O sea que se está jugando... Vamos a ver si mañana la expulsan o la quieren sacar. De bloque, ¿no? No de la cámara, de bloque. No, no de bloque, de bloque. La cámara no puede. No puede, no puede. No, no, de la cámara no puede. Pero le decía, Agus, también es una jugada. Son cuatro, pierden. O sea, van perdiendo gente. Es complicado. Vi en la radio hoy porque salió Arrieta, salió Bonacci, digo, dos de las que estuvieron ahí. Me parece que la gran pregunta es dónde está este Benedict, ¿no? Porque parece el organizador, el cerebro, la cabeza, el enlace, llámenlo como quieran. Sí, el que puede decir si Bullrich estaba al tanto o no. Bueno, nada más y nada menos. Ayer el abogado de Arrieta decía que en el teléfono de Arrieta hay contactos con Bullrich. Bueno, hoy... Con Bullrich. Se está presentando un pedido de interpelación hoy a Patricia Bullrich en el Congreso de la Nación por parte del diputado Toñoli. Vamos a ver si prospera o no, pero lo cierto es que la oposición ya empieza a apuntar no a los diputados, al grupo de seis diputados, sino a la ministra de Seguridad. Sí, qué sé yo, que además se le escapa el pedófilo este. No sé, claro, qué sé yo. ¿Qué se fue por la...? Dicen, Romy, que por la triple frontera puede llegar a ser una opción y decían que es imposible poder controlar los kilómetros que hay secos, que son de... lo llaman kilómetros secos porque podés cruzar caminando, digamos, ¿no? Entonces dicen que es inviable poder controlar toda esa extensión. Hoy en día no tengo la menor idea, pero inviable no debe ser. Imposible no debe ser. Bueno, lo positivo de este tema y de los retuits del presidente, estaba repasando, ¿no? La larga lista de tuits. Viste que el presidente dice que tuitea cuando almuerza y cuando merienda, cuando tiene esos ratos libres. ¿Cuántos ratos libres, no? Es muy rápido, ¿no? Para hacerlo y retuitió, ¿no? Una imagen de Germán Quixa con Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, ¿no? Y alguien dice, el diputado pedófilo Germán Quixa es la retista y aliado de Miguel Ángel Pichetto. Abrazo, ¿no? Hablando de escupir para arriba, ¿no? Justamente con Miguel Ángel Pichetto a quien tienen que recurrir incesantemente para tratar de sacar las leyes que pasan. A Bullrich también la mostraron con el pedófilo, pero la verdad que en campaña no sé... Ya no en campaña, en gestión, hace 15 días estuvo en casa de gobierno sentado con Cernelini. Primero de agosto. Digamos, es un hombre de la política, es parte del oficialismo o de sus satélites. Bueno, hasta que la causa no se... O sea, pero mostrar una foto en campaña, ¿qué es eso? ¿Viste? La verdad que mirá que Bullrich hay mucho para cuestionarle. Pero por eso, cuando están mostrando la foto de Patricia Bullrich, el propio presidente saca una foto de Quixa con Horacio Rodríguez Larreta y con Miguel Ángel Pichetto como si eso fuera prueba de que son de ellos, ¿no? Y después está la foto de Bullrich con él. ¿Ahora importa de quién son? Sí, sí importa de quién son. Lo que yo es que no sé qué te pasa a vos que estás viajando, que te costó cargar la sube, que estás preocupado y te vamos a aclarar qué es lo que pasa con esto de que el gobierno da de bajar la sube. Pero si no estás viviendo la vida de redes, no vivís en esta Argentina. O sea, estás dejando un montón de gente afuera. No tengo idea cuál es el cálculo. Le podríamos preguntar, ¿no? Al Gordo Tano, a ellos que están tan... Están metidos en este tema, estudiando el minuto a minuto. ¿Cuánta gente creen que vive la vida de Twitter? Porque solo se dedican, legislan, gobiernan y hablan para Twitter. Te quiero abrazar, Rumi, en este momento. Está Natalia en el medio, lamentablemente. Me corro. Bueno, hoy casi te... Casi te ha dado un ascenso. ¿No? O sea, yo sin pedirlo, aparte, ¿eh? La primera vez en mi vida que me lo sabía. ¿Viste que Raffi dejó la silla? Yo no soy como una persona aferrada. No soy aferrada, claro. Poder, de ninguna manera. Me senté a cualquier lado. Yo me enteré por los diarios, sigue siendo Patricia Bullish, pero de verdad, todos saben... Nosotros estamos todo el día, ¿no? Con las notificaciones, con Twitter, con cosas. Fer a veces se lo... ¿Cómo es? Lo desinstala. Lo desinstala. Jairo también. Jairo también es muy... Sí, es muy de desinstalar Twitter. Pero de ustedes que están del otro lado, yo, todo lo que te estamos contando, porque todo pasó por Twitter. La diputada del patito... Sí. ...se sentó a vomitar todo en Twitter. En un famoso hilo. Era un hilo larguísimo, muy bien asesorada, muy bien escrito, muy bien... Bien editado. Bien editado. Pero elijo, pero elijo. Vos podías ir a buscar un tuit y no necesitabas del anterior. ¿Se dio cuenta de eso? Alguien ahí está laburando bien. Ahí de los 20 asesores, no sé cuántos tienen, hay uno que labura bien. Pero no te enteres... O sea, sí. Yo me develé con su tuit. Fue a las 12 de la noche, 12 y pico. Es un horario que les gusta. Lo empecé. Empecé viendo cómo se inmolaba, digamos, y salpicaba todo el resto. Pero si no, la foto de Miley y lo que dice Cristina Kirchner, todo pasa por esa red. ¿A cuánta gente estás dejando afuera? No, a un montón. Pero es que no tenemos idea del número, ¿no? O sea, no sé cuántos son los usuarios, no sé cuántos son los... Hay algunas estadísticas. Hay, pero en la menor idea me decís. La mitad de la Argentina, un cuarto de la Argentina, tres cuartos de la Argentina. Es una porción grande, sin duda. Pero no digo que tenga acceso al teléfono o a dispositivos móviles. Digo a la red donde deciden dar todas las batallas. Lo que pasa es que se amplifica, ¿no? Se amplifica por los medios de comunicación y acá estamos sin querer queriendo. Eso es verdad. Hablando de ello. Sí, pero nadie cuenta todo el hilo. No te vas a hablar todo el hilo de Arrieta acá. No. No te vas a hablar todo el hilo de Arrieta. Pero para mí esa es la clave, ¿no? ¿Qué se discute? Una clave es dónde se discute, estoy de acuerdo, y la otra es qué se discute. ¿Qué estás discutiendo en la política? No, no sé. Argentina, está discutiendo el costo de vida, está discutiendo... Mirá, hay un aumento de los jubilados que está trunco, que no se sabe si va a vetar o no el presidente, hoy tendría que salir a la comunicación. Va a vetar, va a vetar, va a vetar. ¿Cuándo lo va a vetar oficialmente? Porque hoy tendría que salir a la comunicación. ¿Cuándo corren los 10 días para que el Congreso insista? Digamos, hay sueldo de jubilados en el medio y estamos discutiendo del interno. Yo hoy, Romina decía, Agustín me dijo que está derrotado. Claro que sí, cuando ya a la mitad de mañana vi el tuit de Cristina diciendo, poniendo a discutir qué es el peronismo, en tuit le dije, cerremos todo, acostémonos a dormir dos años y veamos qué pasa. Era gracioso el tuit igual. Un poco. No me pareció, pero bueno, qué sé yo, no sé. Pero de verdad, de verdad que tiene que ser el peronismo discutir qué es el peronismo. No, bueno, obviamente que no. En estas circunstancias que viene a Argentina. En este contexto. Si vos decís, hay pleno empleo, todo fluye en la Argentina, no hay inseguridad, los jubilados cobran barba, todos pueden irse de vacaciones, todos tienen empleo registrado, aguinaldo, vacaciones pagas, y todos discutamos quién es peronista y quién no. No me parece el momento adecuado de plantear esa discusión. A falta de Diego Guedes, que es el rápido para tirar este tipo de darte respuestas rápidas, 7 millones y medio de usuarios en Argentina de Twitter ahí, ¿no? De X, exactamente. Brasil es el país latinoamericano con más usuarios, 24 millones, lo sigue México con más 17. Bueno, 24% de la población, ¿no? También hay que ver. Claro. 7 millones es el 12, 13% en Argentina. Pero somos bastante intensos, ¿no? Por eso, cada 2 por 3 se generan trending topics mundiales que salen de la Argentina, que eso no tiene que ver tampoco con la cantidad que tuitea, sino con la proporción y en cuánto tiempo meten tweets sobre el mismo tema. Si ahora nos ponemos los 4 a tuitear sobre lo mismo, cada 5 segundos probablemente alcancemos. Por eso tan importante es los trolls, ¿no? Cuando hablamos de los trolls es eso, porque imponen claramente una agenda, tendencias y demás, ¿no? Pero también me harté de hablar de los trolls, de hablar, no de los trolls, ni siquiera de ellos. Claro, claro, claro. De hablar de los trolls, de hablar de cosas. Estoy con Augusto, o sea, ¿qué se discute? No sé qué estamos discutiendo. Nos metemos en lo que pasó el fin de semana, por supuesto, sería divertido si no estuviese en manos de ellos la conducción del país, ¿no? Sería muy divertido. Sería muy entretenido. Sería muy entretenido. Pero es peligroso. No es divertido, es peligroso. Y Victoria Villarroel que sigue zafando como una reina. ¿Hasta cuándo? No lo sé. ¿Cómo puede ser que la agenda de la vicepresidenta... Hasta mañana. ¿Vos decís que hasta mañana? Y mañana tendrá que dar la cara. Mañana la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, convocó en el Senado de la Nación a un acto homenaje a las víctimas del terrorismo, en el Día Internacional de las víctimas del terrorismo. ¿A qué no saben de qué va a hablar Victoria Villarroel? La víctima del terrorismo era dedicada al 70. Digamos, ahí se acaba la discusión sobre quién es Victoria Villarroel. No, es que no tengo duda de quién es Victoria Villarroel. Lo que digo, ¿cómo quedó? ¿Cómo evitó quedar enchastrada con una visita que es su agenda y es lo que viene militando desde capersión política? ¿Cómo hizo? Guardó silencio. Sí, pero no aparece en los chats tampoco. Tenemos que ser honestos intelectualmente. No aparece. Hasta ahora, si bien es cierto que hay fotos de ella con el cura Rabazzi, el famoso cura de que se hizo el Rosario con balas y que además lo detestaba a Milay y su cercanera con Victoria Villarroel y que ha subido a las redes muchas fotos en distintos actos con la vicepresidenta. En todo el chat de la visita, cómo se hizo, cómo se organizó, quién vino, quién va, quién no sé qué, hablemos con excamaristas, veamos cómo es el proyecto, morigeremosle la pena, volteemos la causa. No aparece, hasta ahora, hasta ahora, no sé, Arrieta, insisto, sigue diciendo que tiene material. Hoy habló con Ernesto Tenemont, dijo que le hicieron una cama. Termino de entender, si uno lee el propio chat, por eso, tipo, el propio chat que publica ella, no parece una cama, o sea, parece claro quiénes van a ver, cómo, por qué. Muy organizados. ¿Verdad después de una cama? Sí, sí, a mí, se lo decíamos el otro día al abogado, ¿no? En qué situación una diputada de la Nación se sube a una camioneta, va hasta el penal, le muestran después con quién va a entrar, después aparecen los represores, igual se saca la foto, después dice que no sabe, queda un poquito, no parece muy firme su tesis de que no sabía nada de nada. Pero además, ella misma lo deja, o sea, no entiendo, ella escribe, publica los chats que la involucran del grupo que iban a ver a los genocidas que ya habían ido en marzo, en una nota lo había escrito Luciana Bertoia, una de las diputadas, ay, nadie se dio cuenta, sí, sí, se dieron cuenta y lo escribieron, no te va la viva, se dieron cuenta y lo escribieron. Y ella se expone, le dice otra vez, ¿qué cama le hicieron? ¿Qué cama le hicieron? Y otro detalle que aparece en el largo hilo de Arrieta, es que evidentemente la Casa Rosada estaba mucho más al tanto una vez que explotó el asunto y tenía mucho más que ver con cómo se comunicaba o qué se comunicaba porque ahí están, según cuenta Arrieta, los pedidos de Casa de Gobierno para que hagan silencio. Ahora, lo que no cuenta Arrieta y es interesante saber es quién le pide. ¿Le pide Adorni? ¿Le pide Serenelini? ¿Quién le pide? ¿Le pide Anari? ¿Quién le pide de comunicación del gobierno? ¿Quién estaba tanto de comunicación del gobierno de que eso no se tenía que difundir? Bueno, yo supongo que mañana en esto que también Arrieta llama voy a un pelotón de fusilamiento. Algo se va a decir. Ahora, estamos enredados discutiendo algo que además creíamos que en esta Argentina no se discute. Digamos, todo eso junto. Lourdes Arrieta acerca de ser expulsada del bloque me hicieron una cama, le dijo Ernesto. O sea que a vos las torturas, los secuestros, las desapariciones de la dictadura militar te parecen algo cuestionable, condenable. No, horrible. No van con mis principios cristianos. ¿Cómo voy a apoyar torturas, sea de H o de B? No puedo. Entonces, no van con mis principios. Si vos volvieras atrás sabiendo quiénes eran los detenidos no irías a visitarlos. No, definitivamente. A mí me atendían en una cama o así, de alguna manera. Yo creo que me querían expulsar de alguna manera del bloque. ¿Por qué? No sé. Sí, ¿por qué habría que ver? Uno trata de ver a veces los motivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Querían hacer una cama, echarla. Pero la primera que es... Sí, no sé. Pero es cierto, ahí me escucho bien, es cierto que insistían que esto se dé a conocer, ¿no? Eso también se ve en los chats. Pero aparte, hizo una denuncia penal a Rieta, a diferencia de sus compañeras del bloque. Sí. Digamos, si vos hacés una denuncia penal contra tu bloque, probablemente tu bloque te quiera echar. Digamos, es más o menos lógico, hasta ahí es más o menos lógico. Lo único lógico de todo esto es eso, che, vos me denunciás penalmente y se va a dar tu bloque, mirá, andate del bloque porque... Pero aparte, no se pelea nada más con el diputado el que denunció por supuesta violencia de género, sino que se pelea también con Martín Menem, ¿no? Con el presidente de la Cámara. Bueno, lo que pasa es que acá, allá le dijeron, hay algunos cagones que exponen a Lourdes, le dijeron esos términos, y se guardan y se refieren a que Martín Menem habría autorizado a sabienda de que iban al servicio penitenciario a ver a los genocidas. Dice Lourdes Arrieta que Martín Menem la trató de putita. Yo no sé si hubo una confusión con la puntita, ahora vamos, porque es una... ¿Cómo? Sí, es una figura que usa mucho a Martín Menem, de hecho lo tenemos grabado cuando usa... Dice, no se puede ser tibio, no existe solo la puntita, él lo pone como para graficar, sí, en tono sexual. En parte de la fijación de la libertad de balanza con las metáforas. Sí, pero por lo menos este no es anal, digamos, ¿no? Ni con niños, ni... No se sabe. ¿Eh? Y no sé. No, pero no hace, por lo menos en las referencias. Ah, ok, ok, ok. Siempre está loco de culo, no sé qué, niños en vaselinado, mandril, lo más conservador, la puntita, qué sé yo. Bueno, a Rieta le sé, sí, no es nada demasiado enroscado. A Rieta le sumó tensión y aseguró que Martín Menem la trató de putita, a ver. Y el mismo presidente de la Cámara, Martín Menem, que cuando me retira mi abogado, porque estaba justamente allí, le pedí que se quedara, porque no sabía qué podía pasar, en vez de levantarse e irme a preguntar cómo estoy, a pasar un vaso de agua, a interiorizarse y a preocuparse por cómo estaba. Lo primero que dijo es que acá no hay lugares para tibios y eso salió en uno de los audios que se filtró. Y encima hizo referencia, y discúlpenme la palabra, a putitas. Y ese señor quiere ser candidato a gobernador de su provincia. Señores, aquí estamos jugando. Después sale en esta alta política de Churchill, la aclaración de Rocío Bonacci, diputada de la Libertad Avanza, también muy buenas notas, tanto Ernesto como Barco, porque pensé que eran las notas buscadas, si bien después salieron a dar otras notas, son las dos, mira que nada, bueno, y Benedict, por supuesto, y Montenegro, la expareja de Victoria Villarroel, que bueno, varios todavía no aparecieron. Rocío Bonacci, diputada de la Libertad Avanza, dice, lo que dijo Martín Menem fue no seamos tibios, no hagamos como el famoso dicho de solo la puntita, no es que le dijo putita. Miren qué nivel. El nivel de la discusión, ¿no? Opa, ¿eh? ¿Es puntita o es putita? ¿Es puntita o es putita? A ver. ¿Le dijo putita Martín Menem a Lourdes Arrieta? Mira, acá tengo que ser una honesta intelectual. Sí. Acá me van a decir algunos colegas, no aclare que oscurece. A ver. Pero lo que Martín Menem dijo en la reunión y me queda grabado suelgo es no seamos tibios, hay que ir a fondo, no hagamos como el famoso dicho solo la puntita. No quiero aclarar más. Bueno, es algo que usa mucho Martín Menem, no sé si en público o en privado, pero acá estoy viendo que en marzo encontraron los chicos en el archivo de Opinión Pública nominado al Martín Fierro. ¡Madre! La única vez que lo tenés que decir tiene que... Sí, ayer, pequeño paréntesis, estaba en maquillaje y viene un señor, un amor, y me dice, ¿vos sabés quién soy yo? Y no veo, yo no tengo anteojos, no sé. Y le dije, no. Y un miembro, encumbrado miembro de Aptra. Tengo seis votos, tengo seis sillas en Aptra. No, listo. No, no puedo, o sea, no le dije, o sea, perdón, 7K hace, 7K hace laburando los votos en Aptra, ¿eh? Atención. Me dijo, soy amigo de 7K, pero ya es mal, me dijo, ¿sabés quién soy? Y yo sí le tenía que hablar de un beso. Sí, te sigo desde la otra radio. porque es mentir, no, porque te dice quién soy. Y ahí cagás. No, está bien, honestidad, viejo, honestidad. Pero soy muy mala con los nombres, recordame. Ahora voy a buscar el nombre y le voy a mandar un beso. Sos como Bonacci, como dijo, tengo que ser honesta, no, no lo dijo. ¿No saben hablar? ¿Tenés esto? Bueno, honesta e intelectual, decimos que Martín Menem suele usar mucho. A mí me sorprendió cuando vino con esto en la televisión, la verdad que esto fue en marzo, se acababan de asumir, ¿no? Opinión pública, Martín Menem, para ver si le dijo putita o puntita, ¿no? Bien. Gracias, Martín. Te vamos a estar viendo toda la semana. Suerte, digamos, en este espacio de negociación donde es mileísmo o la nada, digamos, una cosa así. No es la nada, creo que la política se está reconfigurando, hay una recomposición, se va, se está redefiniendo y va a haber un espacio de centro derecha, un espacio de centro izquierda. Y ahí se termina. Y no hay, no hay lugar para otra cosa, porque, este, para el Mene mismo, Martín. A ver, no hay lugar para la ancha venida del medio. Eso que, ese tipo de especulación, no, un poquito sí, un poquito no, no hay lugar para solo la puntita, como dice una mierda. Perdón por la burbuja. Otra metáfora, otra no, ¿no? No, bueno, pero, está bien, pero tiene lógica que Lourdes, escuchó, Lourdes Arreta, escuchó putita, sale Bonache, la misma rara, explicar que fue la puntita y es una metáfora que suele usar, ¿no? No hay lugar para tibios, acá es, sí, es mileísmo, kirchnerismo, entiendes, digamos, estás con nosotros o estás con el kirchnerismo o la nada, no hay lugar para solo la puntita, yo no lo usé mucho, creo que yo trato de no usar mucho el refrán porque no es el remate, nunca me sale cuando me meto en esa, pero se ve que, no sé, no lo había escuchado pero debes, como un poquito embarazada, como esas cosas, claro, claro, mira, un poquito embarazada que son los primeros dos meses, pues estás un poquito embarazada, que se, nunca estás un poquito embarazada, nunca estás un poquito, estás o no estás, él dice lo mismo, no, hasta el fondo, bueno, pero él no dice hasta el fondo, él es lo contrario a la puntita. De ser hincha de boca. No, pero chicos, está bien, o sea, en lo que él quiere referir está bien. sin tibieza, de qué por la tibieza está bien. Está hablando del miembro masculino, esto hay que decirlo, claro, pero solo la puntita no existe, o sea, ¿qué es? Claro. ¿Querés que profundicemos? Sí. ¿En este tema? que no termina siendo nada, o que es el principio, nada más. Nada. Yo podría, profundizar el principio, la verdad, no sé si es horario de protección menor, son las seis y media de la tarde. Perdón, esto lo importa, o sea, es así, no es que estamos trayendo algo que hablaron en socios, no sé, esto es parte de la agenda de la política. Esta es la agenda de la política hoy día. El señor es parte de la cadena de sucesión, ¿no? Parte de la cadena de sucesión, estamos hablando de quien preside la Cámara de Diputados, no es que te traje algo que me contó, no sé, un chiste de corona que me contó Jairo. Me hubiera encantado, la verdad. Me hubiera encantado que fuese un chiste de corona y no que sea una discusión política actual. Siguió hablando Rocío Bonacci, aseguró que la visita a los genocidas no está en la agenda de Victoria Villarroel, aunque sí pareciera estarlo en la del diputado Beltrán Benedit y Alida Ferreira. Beltrán Benedit, qué personaje, quién es, no aparece, no está en la agenda de Villarroel, pero si mostramos cuando juró, lo hizo, escribió el libro, fue a ver a los represores, su mentor es uno de los peores represores, violadores, apropiadores, tiene como, no me quiero equivocar, pero tres causas, por lo menos seguro, con condenas firmes por delitos sexuales en centros clandestinos de detención. Ese es su mentor. Yo diría, no sé, mi mentor es la nata, que le mando un beso enorme y que va saliendo, va saliendo, mirá, no, su mentor es un tipo que tiene condenas firmes por abusos en centros clandestinos. Fui a una buena etapa de noticias, ahora la vamos a buscar, el mentor de Villarroel, ¿te acordás de esa etapa? Sí, sí, sí. Y dice Bonacci que ella no tiene que, o sea, todos se abren de la agenda propia, yo no los entiendo, a ver. No es la agenda de la vicepresidenta, por más que ella nunca haya desconocido o no se haya manifestado en estas últimas semanas, la agenda de la vicepresidenta siempre fue abogar, reconocer por las víctimas del terrorismo, nunca su agenda fue la contraria, digamos, ella habla de los otros muertos, de las otras víctimas. Pero también se reunió con Videla, Rocío. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Se reunió con Videla, que era el jefe de Astiz. Bien, eso lo aclara dentro de un espacio en donde estaba leyendo, estaba estudiando para... Sí, sí, bueno. Para redactar algunos libros. Está bien, pero... Pero el trabajo de ella siempre fue la memoria de las víctimas del terrorismo. Rocío. Nunca estuvo a favor del terrorismo de Estado. Rocío, pero... Como si pareciera que lo está el diputado Beltrán Benedit o la diputada Lida Ferrer, por lo que manifiestan en los chats. Qué finita la discusión, ¿no? Ah, sí. Sí, y sin embargo, Bonacci, ¿no? Se habló también que podía ser expulsada del bloque de la Libertad Avanza, pero todo indica que de la Cámara de Diputados la única expulsada va a ser Lourdes Arrieta porque, si no, la Libertad Avanza corre serio riesgo de perder la segunda minoría, ¿no? En ese caso, hay lugares estratégicos que quedan fuera de competencia. Por ejemplo, el caso de la Autoría General de la Nación que está todavía en discusión quién va a ocupar el segundo lugar por la segunda minoría. Bueno, hay que ver qué pasa justamente con Bonacci que ha tenido un rol protagónico en toda esta historia y Marcela Pagano también decían que podían ser expulsadas las tres. ¿Dónde está Pagano? ¿Por qué no habla Pagano? Si nos conoce, Soy un mes de embarazo Pagano. Bueno, recontra felicitaciones, está feliz con eso, pero la verdad que estaría bueno, ¿no? Digo, nos conoces, colega, sabe que en este momento estaría bueno que hable. Y marcó disidencias, ¿no? Con la línea... Pero fue la primera que dijo, además, que la habían amenazado, ¿te acordás? Que eso había sido cuando quería... Por la Comisión de Juicio Político. ¿También? La de Juicio Político. Le iban a dar la libertad de expresión, después dijeron que no, la de Juicio Político. Mira, acá está, me manda a ver, el represor Alberto González, el siniestro mentor de la vice. La relación de Victoria Villarroel con el militar premiado por Macera y condenado a 20 años por delitos sexuales cometidos en la ESMA. Bárbaro. O sea, el tipo que a vos te forma, tu referencia, ¿no? 20 años. Almuerzos con Astiz, aportes de campaña y los hijos de genocidas empleados en el Senado, el represor Alberto González. La nota es de José Luis González, ¿no? Se las recomiendo, si no la leyeron, léanla, es una crónica excelente, muy buena, espectacular de la relación, más allá de cualquier cosa, de la relación que tenía Villarroel con su mentor. Muy estrecha. Muy buena, ¿no? Muy estrecha, ¿no? Hay que tener relación, digo, no sé, esto ya es más un tema, pero hay que tener relación con un tipo que sabés que está condenado por los atroces delitos sexuales en la Escuela de Mecánica de la Armada. Dios. Digo, va, tomás un café, lo abrazás, lo querés. Dice yo. Bien. Bueno, Lemoyne, yo les voy a decir algo, voy a ser honesta intelectual. Por favor, te lo pido. Qué bien. Hola, voy a ser honesta intelectual. No, menos. Está perfecto, sí, ¿qué vas a decir? Está bien, está bien. Voy a ser honesta intelectual. No saben lo bien que me estuvieron hablando Lemoyne este fin de semana. ¿Con quién te juntaste, Virgil? No, en serio. Fuiste a la comisión de cosplayers. No, 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 Con gente que está bastante distante, bastante lejos de su, algunos muy lejos de su espacio político, como López, el quien preside la banca de, el espacio de la coalición cívica en diputados, dijo, la respeto. Dijo, yo soy una tipa que respeto. Estudia, le trata de saber, viene con todo estudiado. Vos la ves y no, no, otros no saben ni de qué te están hablando. Y la verdad que se toma como muy en serio el rol legislativo. Y me llamó, la verdad que me llamó la atención porque, a ver, los Lilitos no tienen nada que ver con Arrieta, no le va a hacer un, con Lemoyne, no le va a hacer un guiño a Lemoyne. Sin embargo, lo que estudia, si vos la tenés que ver con el reglamento, lo que pregunta, bueno, qué sé yo, sí, está bien, digamos, es lo que debería ser, no debería ser la excepción, debería ser la regla. Y después, uno de los máximos referentes, o de las personas que más poder tienen en esta gestión, me dijo que es un rol importante el que tiene Lemoyne, y que la respetan como cuadro dentro de la gestión. Ayer, que salió a bancar, y de hecho, desmienten, por un lado, que haya una interna con la vice, pero cuando Lemoyne sale a pegarle a la vice, la bancan a Lemoyne, claramente, digamos, le quieren pegar ellos también. Pero me sorprende el respeto intelectual, digamos, el respeto de colegas, diputados, con muchos años de experiencia. Acordate, López fue cuánto tiempo asesor de Lilita, ahí te da una gimnasia, y gente del gobierno diciendo, no, no, pará, no, Lemoyne, para nosotros es importante hoy. Sí, sí, alguien me dijo la semana pasada, ahí en la mesa chica del presidente, que justamente Lemoyne, a propósito de que ya había empezado a disparar contra Villarruel, expresa cabalmente el ideario libertario. Y no solo eso, digamos, si en términos políticos es totalmente leal a Javier Milei, totalmente leal que parece una condición menor para hacer política orgánica, pero que ya está moviendo la libertad avanza, no es la norma tampoco. No, y...